Los casinos y salas de juego también retomarán operaciones desde la próxima semana. Este viernes captamos cómo la industria de juegos de azar ajusta detalles para su reapertura desde el 12 de octubre. Su personal recibió capacitación presencial y virtual sobre medidas sanitarias y nuevas promociones de juegos. Los clientes deberán cumplir con desinfección de zapatos, medir su temperatura y utilizar gel alcolado. Hemos extremado los protocolos, hemos hecho cosas todavía más allá de lo que nos exige la ley, como capacitaciones con la Cruz Roja Panameña para nuestros colaboradores en temas de bioseguridad. Instalaron amparas acrílicas para separar todas las máquinas y estas son desinfectadas antes y después que un cliente la utilice. Para evitar manipulación de dinero, trabajarán con tarjeta cliente. Y eso es una tarjeta donde el cliente puede tener su dinero promocional cuando recibe una promo y no necesita tener contacto. En general eso reduce el contacto del cliente. El área de recepción y cajas también tienen amparas y señalizaciones de distanciamiento en el piso. Además, el personal de estas salas de juego tendrá un kit de limpieza permanentemente con ellos. Ciara Morris, Econews.